La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía del Guayas. Economista, ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le da? Buenas tardes, buenas tardes también al país. Economista, en este periodo, el primer mandatario suscribió 90 decretos ejecutivos relacionados con la emisión de las normas de comportamiento ético gubernamental, eliminación de los registros de crédito a personas con deudas vencidas menores a mil dólares y la ejecución de acciones para transparentar los procesos de facturación electrónica. También se impuso como política pública prioritaria la facilitación del comercio y de la producción y la simplificación de los trámites. ¿Cómo ve usted que se ha enfrentado Guillermo Lazo a la crisis económica y fiscal que dejó la pandemia de COVID-19? El tema es que Guillermo Lazo recibió una economía totalmente destrozada, con una caída de Producto Interno Bruto del menos 7.8%, la caída más dramática de toda la historia económica del país. Todos los componentes, se puede decir, por el lado del gasto que conforman el Producto Interno Bruto, consumo, inversión, exportaciones, inversión pública del gobierno, están a la baja, recién como que se quiere un poco reanimar el tema, pero el primer mes nosotros lo hemos evaluado como círculo de economía de Guayaquil, como buenas intenciones por parte del gobierno de Guillermo Lazo. Usted acaba de decir de forma acertada, ha firmado algunos decretos, algunos, por ejemplo, todavía no están en trámite de ejecución, y me refiero específicamente al tema de sacar a 1.7 millones de ecuatorianos de los buro de crédito, ya que todavía la Junta de la Política y Regulación Monetaria y Financiera, que todavía sigue vigente hasta que se logre materializar el tema de la Ley de Defensa de la Revisión, no ha sacado algún tema ya más específico para que los agentes, en este caso financieros, puedan tomar decisiones. Entonces, han sido buenas intenciones, no ha habido políticas en sí de espeso, que tenga que ver en materia tributaria, en materia de bajar tasa de interés, no ha habido todavía eso, pero escuchando las noticias a través de esta radio, ha dicho que van a presentar el plan económico hasta el mes de agosto, y eso sí me preocupa porque se van a retrasar más las decisiones, y el rebote que está pronosticado para este año, según los organismos internacionales y el mismo Banco Central, es un rebote muy débil, ¿no? Ahora, el primer paso se dijo que para avanzar hacia justamente esos objetivos era definir el alcance de un proyecto de reforma tributaria también. Sin embargo, hasta el momento, pues como usted también mencionó, no se conocen mayores detalles sobre el programa económico y tampoco de la reforma tributaria. ¿Qué temas cree usted que deberá la reforma tributaria tratar, pero de manera obligatoria? A ver, el presidente Guillermo Lazo anunció en campaña de que estaba de acuerdo con la disminución del IVA. Ahorita el problema central de la economía, ya que el mundo va a tener un crecimiento muy importante del 6%, un crecimiento muy importante, ya poco a poco las economías grandes o industrializadas o avanzadas están comenzando, en este caso, a prender los motores, y eso de alguna u otra manera va a generar un impacto a la economía ecuatoriana. Entonces se necesitan acciones de bajar impuestos en materia, por ejemplo, que incentiven, en este caso, la producción. Pero el tema del IVA, que le acabé de mencionar, es importante porque eso va a reanimar el consumo interno. Entonces tenemos un problema de que el Ecuador es un país caro y se necesita que los ecuatorianos, en vez de consumir, tanto en Perú como en Colombia, consuman en el Ecuador. Entonces, mientras eso, por ejemplo, no se logre resolver, más allá que también hay que ir bajando el tema del impuesto a la salida de divisas, ir comenzando a revisar exenciones y devoluciones tributarias, y para un poco ir simplificando el tema fiscal. Entonces, que le permita al gobierno, de alguna u otra manera, entrar con pie derecho para el año dos mil veintidós, pero se necesita que, por ejemplo, se hagan las reformas este año. Además, tomando en cuenta que Ecuador tiene un programa pendiente para continuar recibiendo financiamiento de los multilaterales, ¿por qué cree usted o considera que el gobierno no ha presentado todavía las reformas tributarias y laborales que se necesitan, y que sean sustanciales, justamente? O sea, yo presumo, puede ser que esté equivocado, pero yo he escuchado muy bien lo que dice el ministro de Economía Cueva. Primero, decía de que los que ganaban más de quinientos cincuenta dólares tenían que hacer un esfuerzo fiscal. Después cambió la cifra, pero insiste en que se tiene que hacer un esfuerzo fiscal. Me imagino, me imagino que el presidente Guillermo Lazo no presentó el veinticuatro de mayo en la noche la reforma tributaria, que según el presidente ya la tenía lista, es porque me imagino que van a tener ya armado un paquete de subir los impuestos. Entonces, tiene que presentar algo al Fondo Monetario Internacional, si no la carta de intención se cae. Pero yo creo que no hay todavía, por ejemplo, mecanismo, como, por ejemplo, para combatir el asunto de la evasión fiscal, ni tampoco mecanismos dinámicos que permiten, en este caso, controlar el tema de la corrupción en la contratación pública. ¿O será, economista, que el gobierno... ¿Será tal vez que el gobierno está esperando el timing político adecuado? El timing político adecuado lo tiene apenas ganó la presencia de la República, de su ofreción, hasta tenía un papel notarizado, de que va a bajar los impuestos y no lo ha hecho. A mí, yo presumo de que con el ministro actual quieren subir los impuestos. Entonces, me imagino que van a canjear el tema de no subir el IVA, pero van a incrementar por otra vía el tema de los impuestos. Muchos creen que esas decisiones se deben tomar al inicio, ¿no? Entrando. El tema es que cuando el gobierno genere incertidumbre, porque está generando incertidumbre, llegan las decisiones de peso. Por ejemplo, las expectativas, tanto los empresarios como los consumidores, cambian. Bueno, la gente quiere decisiones importantes, como por ejemplo, también bajar las tasas de interés. O sea, el presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, artículo 303, y eso se discutió en la Ley de Defensa de la Revisión, todavía queda bajo su potestad el asunto de la formulación de la política monetaria. Tiene que bajar la tasa de interés, tiene que reunir a los banqueros, a los dueños de las cooperativas centrales en una mesa. Señora, a ver, bajemos las tasas de interés. Ecuador es el único país de Sudamérica que todavía no ha bajado la tasa de interés en tema de pandemia. Colombia lo ha hecho. La Asociación de Bancos Privados de Colombia se sumó al esfuerzo que tiene que hacer para reactivar la economía colombiana. Ecuador no lo ha hecho. Entonces, bajar tasa de interés y bajar impuestos todavía está en la agenda del gobierno, y eso es una cuestión que tiene que hacerlo ya. Entonces, al FMI hay que plantearle, yo creo, primero, alternativas para devolverles la plata. Ahora, vemos que el precio del petróleo está aportando muy bien al presupuesto. Se pronostica entre 1.500 y 2.000 millones de dólares de recursos importantes al presupuesto. Entonces, lo que se necesita es tratar de dar un alivio fiscal a los agentes económicos, a las familias y a las empresas, para que puedan seguir confiando y consumiendo en el Ecuador. Entonces, más allá del asunto de financiamiento que va a empujar la economía, yo creo que con todas esas acciones las cosas pueden mejorar, pero inclusive esto puede generar un impacto positivo a partir del año 2022, porque si se siguen retrasando las decisiones de política económica, lastimosamente el 2022 volveremos a caer, y a eso nosotros le hemos nominado, y en economía se denomina como el efecto rebote del gato muerto. ¿O será economista que el gobierno espera cumplir con el plan de vacunación de los nueve millones de ecuatorianos para empezar a lanzar las reformas en temas polémicos, como los tributos? El tema tiene que ir paralelo, no puede hacer una acción con otra, aunque de acuerdo a los últimos datos que tenemos en cuanto a la vacunación completa de los ecuatorianos, está más o menos en el 7.2% de la población. O sea, uno de los niveles de cumplimiento más bajos de Sudamérica, cuando por ejemplo Chile y Uruguay ya superan el 50%, Brasil supera el 14% de la vacunación completa, no la vacunación parcial. Entonces, yo creo que hay que acelerar un poquito más el proceso. Yo sé que el gobierno está haciendo todos sus esfuerzos, pero el asunto es que mientras más se postergan las decisiones, ya estamos en el mes de junio, vamos a entrar en el mes de julio, ya prácticamente un primer semestre prácticamente está dado, vamos a esperar el 30 de este mes las cifras que arroja el Banco Central, pero lo que sí le puedo decir es que hay indicadores que dicen que la economía está avanzando, pero muy lentamente. Por ejemplo, la recaudación tributaria. De enero a mayo de este año, 2021, con respecto a enero, mayo de 2020, apenas ha crecido el 3%. El 3%. Entonces, eso aviso un panorama de que, por ejemplo, va a haber un estancamiento económico serio a partir del 2021. Y en cuanto al... ¿Cree usted que este tema o este discurso del presidente Guillermo Lazo del Ecuador del Encuentro, de conversar, de dialogar con todos los sectores, estaría retrasando las medidas para buscar una salida a la severa crisis económica y social, por ejemplo, en el tema del subsidio a los combustibles? Yo creo que el tema del diálogo le falta mayor dinamismo, ¿no? Yo creo que le falta mayor dinamismo. Ni siquiera tienen el Plan Nacional de Desarrollo, que es el principal instrumento de planificación del gobierno nacional. Con eso, se orienta el presupuesto estatal, se orientan los presupuestos de los municipios, las prefecturas, las juntas parroquiales, y todavía hasta la fecha no ha presentado. Y debería ser un Plan Nacional de Desarrollo participativo. La cuestión es que, ¿con quién se dialoga? Si se dialoga con los amigos, bueno, van a encontrar posiciones en común, pero si se dialoga de manera amplia, obviamente va a recibir muchas opiniones, algunas en concordancia con lo que quiere el presidente de la República, y otras que, por ejemplo, van a ser críticas. Pero lo importante es que, por ejemplo, haya salida, haya un compromiso, que la ciudadanía se empodere, porque si no, lastimosamente, la gente va a tener pesimismo con respecto al rumbo de la economía ecuatoriana, y eso, lastimosamente, en economía significa que caerá el consumo, que caerá la inversión, y eso, lastimosamente, va a generar más desempleo. Si al mes de mayo, al mes de mayo, la tasa de desempleo ya estaba en el 6.3%, la más alta en lo que va prácticamente el año 2021. ¿Cree usted que el gobierno va a lograr implementar un mecanismo exitoso de focalización de los subsidios? Porque este es un tema que no es sencillo, por más buen diálogo o buena apertura que se tenga para tratar con los sectores que se pueden ver afectados, el tema no ha sido resuelto en más de 40 años, ¿no? O sea, ¿de qué se resolvió? Se resolvió, porque en mayo de 2020, Lenín Moreno liberalizó el precio de los combustibles. ¿Y el tema de focalización del subsidio? Me refiero. Prácticamente ahí, el Estado de Guatemala dejó de prácticamente subsidiar estas actividades que van en relación con el tema del combustible en el país. Pero, por ejemplo, por un lado, nos va muy bien con el asunto de que siga subiendo el precio del petróleo, está por encima de los 73 dólares. Pero, ¿y los sectores que reclaman por su focalización? Claro, el tema viene por el que sube el precio de los combustibles y especialmente sube el precio del diésel. Entonces, lo que tiene que hacer es focalizar el sector del transporte, pero no entregando recursos, sino que, por ejemplo, llegue un acuerdo a través de una base de datos organizada, que uno tiene que tener el gobierno nacional, para que los transportistas puedan tanquear con un precio diferenciado. Y de ahí, por ejemplo, usted soluciona un problema muy importante, porque es el sector en el cual, si no se los atiende, van a trasladar ese incremento a los usuarios. Y han planteado que quieren incrementar los pasajes en 40 centavos, en 50 centavos el transporte, en este caso urbano, que en pandemia es muy doloroso para la gente que usa este transporte, especialmente para la clase popular. Economista, le agradezco mucho por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Isabel. Un abrazo. Agradecemos al economista Larry Yumi Banda, presidente del Círculo de Economía del Guayas, por acompañarnos en esta entrevista. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.